También vamos a cantar el himno número 355 Himno número 355, la gente de nuestro tiempo Pero que es el amor que vive perdiendo el tiempo Buscando y sin encontrar Amor, amor, amor es entregarse De cama y cuerpo a la humanidad Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo Sin que tú esperes algo para ti Cristo yo he encontrado Ejemplo de paz y amor La muerte es crucificado En cuenta de su gran amor Amor, amor, amor es entregarse Que gana y cuerpo a la humanidad Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo Sin que tú esperes algo para ti Siempre en esa parte Que Cristo sea salvación Llevando el gran mensaje Que muerte es crucificado Amor, amor, amor es entregarse En alma y cuerpo a la humanidad Vivir, vivir, vivir siempre sirviendo Sin que tú esperes algo para ti Amor, amor, amor es entregarse De estar otra vez aquí Aquí reunidos Es una alegría Es un privilegio El que nosotros tenemos en este momento Para estar aquí reunidos Y poder alabar el nombre del Señor Y de esa manera también A través de la palabra Darnos cuenta de lo que Dios Siempre quiere enseñarnos De lo que Dios siempre quiere decirnos Para el bienestar En este caso En nuestra vida terrenal Y en nuestra vida también en el más allá Así que una vez más Nuestro saludo a cada uno de ustedes A estimados amigos y amigas Hermanos en Cristo Y deseamos como siempre Que Dios nuestro Señor Siga bendiciendo a cada uno Guardando a cada uno Como hasta este momento En su gracia En su misericordia Él lo ha sabido hacer Vamos a leer entonces En la palabra del Señor En el Evangelio de Lucas En su capítulo número 23 En su verso número 33 y 34 Vamos a darle lectura A estos dos versículos En el Evangelio de Lucas Y dice La palabra del Señor En Lucas 23 Versículos 33 y 34 Dice de la manera siguiente Y dice Lucas Una vez más 23 Versos 33 y 34 Y cuando llegaron al lugar Llamado de la calavera Le crucificaron ahí Le crucificaron ahí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartieron entre sí Sus vestidos Echando suerte La frase hermanos Y amigos Que hoy vamos a tomar Aquí en la lectura Que ya tuvimos Es la frase Las palabras Que el mismo Jesús Se refiere O Él dice Mejor dicho Dice Padre Perdónalos Porque no saben No saben lo que hacen Y si hiciéramos nosotros Hermanos Y amigos En esta noche En este momento Si nosotros nos hiciéramos La pregunta No sabes Lo que haces Es decir Quien De nosotros En este momento No sabe lo que hace Algunos de ustedes No saben lo que hace O si saben Lo que hacen En el caso de Jesús Él Le dice ahí Padre Perdónalos Porque Ellos Los soldados romanos No saben lo que hacen No saben lo que hacen De ahí Como ya dijimos La pregunta Quien De nosotros Nuestros oyentes ¿Sabe usted Lo que hace O no sabe usted Lo que hace Quien de nosotros No sabe lo que hace Y Podemos decir Hermanos Y amigos Que Si los soldados romanos Que tomaron a Jesús Para crucificarle Si ellos hubieran sabido Que estaban crucificando Al Creador De este mundo Al mismo Hijo de Dios Si ellos Hubieran sabido Que estaban Crucificando Al mismo Hijo de Dios Posiblemente Los soldados romanos Hubieran desistido En su intento De matarlo Pero los soldados romanos En este caso Vieron en Jesús A un hombre Débil A un hombre Lastimado A un hombre Herido Que Que ni siquiera Tenía fuerzas Para Cargar su cruz Y eso nos hace Pensar Estimados oyentes En la profecía Que siglos atrás Se había Hecho A Respecto a Jesús Dice El profeta Isaías En su capítulo 53 En el verso 5 Dice Mas el Herido Fue Por nuestras Agresiones Y es exactamente Así Como Los soldados romanos Miraban a Jesús Tal como se El profeta Isaías Lo había dicho Muchos siglos Antes Mas el Herido Fue Por nuestras Agresiones Hoy vienen Los soldados romanos Y ven a Jesús Un hombre débil Lastimado Y herido Que ni siquiera Tenía fuerzas Para cargar su cruz Hasta el punto Que en el camino Tuvieron que llamar A otro Para que Cargar a la cruz De Jesús Los soldados romanos Consideraban a Cristo Un crucificado Más Entre tantos Otros Que de vez en cuando Sufrían dicha pena De muerte En manos de la justicia Romana Posiblemente No era la primera vez Que estos soldados Crucificaban A alguien Es probable Que estos soldados Ya estaban Acostumbrados Y casi ya Especializados En Hacerle agujero A las manos De las personas Que crucificaban A las manos Y a los pies Y Estos soldados Eran ya casi Especializados Para Como levantar La cruz Con cuerdas Y dejar Caer su base En un agujero Sobre la tierra Y ellos Posiblemente decían Ya está Un crucificado Más Pero ¿Cuál sería ¿Cuál sería Digamos así El rostro O las caras De espanto Al ver Que al morir Jesús Ocurrieron Hechos Sobrenaturales Entonces La Biblia dice Que la tierra Bueno Que la tierra Tembló Que hubieron Resurrecciones Que hubieron Situaciones Digamos Fuera de lo normal Digámoslo así Pero En esos momentos De silencio Podemos ver Hermanos En la palabra Del Señor Que Aquellos soldados Romanos Empezaron Como dice Mateo 27 54 Un centurión Un encargado De una tropa Digamos De los soldados Romanos Él dijo Que Cuando vio El terremoto Y las cosas Que habían sido Hechas Ellos temieron En gran manera Diciendo Verdaderamente Este era Hijo de Dios Así que Ellos empezaron A entender Lo que antes No sabían Lo que hacían Para luego Exclamar Que hemos Crucificado Al Hijo De Dios Y entonces El relato Nos dice Que el temor Se apoderó De los soldados Romanos Y entonces No solamente El temor Se apoderó De ellos Sino que Podemos ver Ahí en la palabra Del Señor Que Jesús No era Entonces Un crucificado Más En manos De los soldados Romanos De aquella época Y Para ir acercando Más el texto Amigos y hermanos En Cristo Usted y yo No tendríamos De qué Preocuparnos Por una injusticia Cometida Hace más De dos mil Años Atrás Usted y yo No tendríamos De qué Preocuparnos Por una injusticia Porque fue Una muerte Injusta De hecho Ellos mismos Reconocieron Este Verdaderamente Era hijo De Dios Fue una injusticia Cometida Hace más De dos mil Años Para ser más Exactos Dos mil Veintiuno Y entonces Esa muerte De Jesús Amigos Lo involucra Tanto a usted Como a mí Y por qué Esa muerte De Jesús Una muerte Injusta Porque dicha muerte Le involucra Tanto a usted Como a mí Porque la Biblia Dice en Romanos Cinco ocho Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por usted Y Cristo Murió Por mí Efectivamente Jesús murió Pero Jesús No murió Por un accidente Jesús No murió Por una bala Perdida Como decimos En nuestro tiempo Jesús No murió Por la fuerza Jesús No murió Por una pandemia Pero La Biblia Dice Que Jesús Murió Voluntariamente Y que murió Voluntariamente Por usted Y por mí Entonces hoy Usted y yo Somos responsables De Digamos así Somos responsables De la muerte Del Hijo de Dios En cierta manera Somos Responsables De la muerte Del Hijo De Dios Somos responsables De esta muerte Y entonces De ahí ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo? Con La muerte O digamos Con Este Evento Que Estamos tratando De narrar En Lucas 22 Hermanos Y amigos Podemos decir Que Cristo mostró Su poder Para que Nosotros hoy Podamos Ser Merecedores De la salvación Que Él trajo Y Cristo Nos dio Su palabra También Para que Así Sepamos Nosotros Lo que Cada uno De nosotros Hacemos Recuerda La frase De Jesús Padre Perdónalos Porque no Saben Lo que Hacen Entonces Así Jesús Nos enseña Que cada Hombre Debe Arrepentirse De sus Pecados Y Debe Entregar Su vida A Jesús Por fe Aquel Que entregó Su vida Por nosotros En la cruz Podemos Decir En algún Momento Pudo haberse Desentenderse O pudo haberse Ignorado O pudo haber Pasado Por alto El propósito Por el cual El vino A este Mundo Alguien Puede Estar Tal vez Pensando En esta Noche Bueno Eso No tiene Nada Que ver Conmigo La muerte De Jesús No tiene Nada Que ver Conmigo Pero ya Lo dijimos La muerte De Jesús Lo involucra Tanto a usted Como a mí Porque la Biblia Dice que Él murió Por nosotros De alguna Manera Usted Mi amigo Está involucrado En la muerte De Jesús O en otras Palabras De alguna Manera Nosotros Estamos Involucrados O somos Partícipes O Tenemos Algo Que ver En la muerte De Jesús Así que Jesús Dice que Si el hombre No se arrepiente Un día Será juzgado Y será juzgado Delante De Dios Y no Podrá Alegar Ignorancia Diciendo Señor No sabía Lo que Hacía Al rechazar Tu mensaje Porque hoy Mucha gente Rechaza El mensaje De Dios Pero en aquel día No va a haber Excusa O no habrá Pretexto Por haber Rechazado El mensaje Porque hoy Nosotros sabemos Lo que hacemos Hoy usted y yo Sabemos Exactamente Lo que hacemos Que es lo que Hacemos Con Jesús Si lo amamos Si lo honramos Si lo Recibimos Como nuestro Salvador O lo rechazamos Hoy toda la gente Sabe Que es lo que Hace con Jesús Sin embargo Él le dijo A los Soldados Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Bueno Eso eran los soldados Pero hoy la gente Si sabe Lo que hace Con Jesús Amigo Que está Haciendo usted Con Jesús Que estamos Haciendo Nosotros En este caso Con Jesús Entonces Los soldados No sabían Lo que hacía Pero en el caso De nosotros Si sabemos Lo que hacemos Cuando Meditaba Esta porción De la Biblia Vino a mi mente La experiencia De una pareja De una pareja De esposos Por circunstancias De la vida Uno de ellos Murió Y la persona Que se quedó Digamos así En algún momento Se sentía mal Y ese sentimiento Que había en ella De sentirse mal Por la muerte De su pareja Ella lo expresó Con las siguientes palabras Dijo así Tal vez Yo no lo cuidé Y por eso Yo Dijo esa persona Me siento Responsable De su muerte Ahora Se siente usted Responsable De la muerte De Jesús Si Él murió Por usted Él murió Por mí Así que Nosotros somos Responsables De la muerte De Jesús Porque la Biblia Declara Que efectivamente Él murió Por usted Y lo admita O no Usted y yo Somos responsables De la muerte De Jesús Porque Él murió En lugar De nosotros Así que Estimado Amigo Y estimada Amiga Yo no sé Cuántas veces Usted Ha escuchado Acerca de Cristo Yo no sé Cuántas veces Usted ha escuchado Acerca de Cristo Yo no sé Cuántos mensajes Han Han llegado A su vida No sé Cuántos mensajes Han llegado A su vida Pero Si Me permito Decirle Que esto Que hoy Hoy Acerca de que Es responsable De la muerte De Jesús Acerca de esto Que hoy Hoy Es una oportunidad Oportunidad Digo Más Una oportunidad Más Que Dios le da Para que Usted decida Qué hacer Con Cristo Y qué hacer Con su vida ¿Cuáles fueron Las palabras De Jesús? Jesús Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Pero esto Que usted Está escuchando Hoy Es una oportunidad Más Que Dios le da Para que usted Decida Qué hacer Con Cristo Para que usted Decida Qué va a hacer Con su vida Y entonces En el nombre De Jesús Yo le animo A que Reconozca A Jesús Como su salvador A que usted Reconozca Que necesita O que tiene La necesidad De un salvador Mañana Puede ser Muy tarde Y no habrá Ninguna razón Que le justifiquen Delante de Dios Ya que Conscientemente Habrá rechazado El mensaje De salvación Verdad que Usted sí sabe Lo que hace Verdad que sí Usted sí sabe Lo que hace Usted sabe Lo que está haciendo Rechazando A Cristo No tomando A cuenta En cuenta A Dios En su vida Usted sabe Lo que hace Usted sabe Que esa vida Que lleva No es correcta Usted sabe Que esa vida Que lleva No agrada A Dios Le está metiendo En serios problemas Con su creador Usted sí sabe Lo que hace Los soldados No sabían Lo que hacían Pero nosotros Hoy sí sabemos Lo que hacemos Con Jesús Lo ignoramos Lo rechazamos O cualquier otra cosa Podemos hacer Respecto a él Pero en aquel día No habrá nada Que lo justifique Delante de Dios Ya que Conscientemente Habrá rechazado El mensaje De salvación Y no Por ignorancia Una vez más ¿Verdad que nosotros Sí sabemos Lo que hacemos? Amén Y No es por ignorancia Porque hoy La gente No ignora Hoy la gente Sabe Que hay un salvador Que hay un camino Al cielo Que hay alguien Que puede perdonar Que alguien Que dio su vida Por nosotros La gente Sabe eso Y la gente Se pierde No porque No sabe Sino porque No quiere Hoy no ignoramos eso Hoy sí sabemos Lo que hacemos Hermanos y amigos Hoy sí sabe usted Lo que hace ¿Qué está haciendo Con Cristo? ¿Qué está haciendo Con su vida? Entonces La Biblia dice Que debemos Arrepentirnos Y que entonces Viviremos Con Cristo La Biblia dice En Hechos 17 En su versículo Número 30 Y quiero leer Esta Este versículo En una En otra traducción De la Biblia En la traducción Palabra De Dios Para todos Y Hechos Capítulo 17 En su versículo Número 30 Dice La palabra Del Señor De la manera Siguiente Hechos 17 Verso 30 Note usted Lo que dice La palabra Del Señor En el pasado La gente No entendía A Dios Y él Pasó por alto Esa época De Ignorancia Sin embargo Ahora Ahora Ordena A todo ser humano Que cambie Su manera De pensar Y de vivir Dios ha fijado Una fecha En la cual Juzgará A todos Con justicia Y lo hará Por medio Del hombre Que Él ha elegido Y resucitado Como Prueba Para todos Se refiere A Jesús Escuche La palabra Del Señor Dice Pero Dios Habiendo Pasado Por alto Los tiempos De esta Ignorancia Ahora Manda Y escuche Lo que dice El pasaje Ahora Manda A quienes A todos A todo Género Humano En cualquier Parte Del mundo Y dice Ahora Manda A todos Los hombres Todo Género Humano Y dice En todo Lugar En cualquier Parte Del mundo Pero Quiero Que les Manda A todos Los hombres En cualquier Parte Del mundo La Biblia Dice Que Se arrepientan Y eso Si lo sabemos Nosotros El ser humano Sabe Que se debe Arrepentir De sus Pecados El ser humano Sabe Que debe Dejar Su mala Manera De vivir El ser humano Sabe Eso Y ahora Dice Manda A todos Los hombres En todo Lugar Que se Arrepientan Amigo Y amiga Hermanos Eso es O esta es La palabra Del señor Y entonces Hay un hermoso Himno Que nosotros Cantamos Y reza Así Pecador Ven a Cristo Jesús Y feliz Para siempre Serás Que si tú Le quisieres Tener Al divino Señor Hallarás Ven a Él Ven a Él Que te Espera Tu buen Salvador Ven a Él Ven a Él Que te Espera Tu buen Salvador Así que Estimado Amigo Estimada Amiga Dios Le manda A usted Que se Arrepienta Que Le reconozca Como su Único Salvador Y por eso Dice la Biblia En Juan 6 37 Mismo Jesús Declara Y al Que a Mí Viene No Le echo Fuera Dice Yo Yo Nunca Lo Rechazaré Y Jamás Los Rechazaré Estimado Amigo Jesús Le invita A que Vengan Jesús Le invita A que Usted Se Arrepienta Y la Biblia Dice Claramente Que Él Nunca Lo Va Rechazar Nunca Lo Va Rechazar A usted Lo Podría Rechazar Quizás Su Vecino Su propia Familia Su Compañero De Trabajo Su Amigo Etcétera Etcétera Pero Jesús Dice Al que A mí Viene No Le echo Fuera Se Da Cuenta Quizás Usted Está Sufriendo El Desprecio Tal Vez Usted Está Sufriendo A Cualquier Clase De Situación Humanamente Pero Jesús Le dice Que Venga A Él Así Que Para Ir Cerrando Esta Intervención Como Recibir A Cristo Como Salvador Y en Primer Lugar Estimado Amigo Estimada Amiga Usted Debe Conocer El Plan De Dios Dios Tiene Un Plan Para Cada Ser Humano Y Por Eso Llama O Manda A Todo Hombre En Todo Lugar Porque Él Tiene Un Plan Y Ese Plan De Dios Es Un Plan De Paz Y Vida El Mensaje Que Usted Está Escuchando Hoy Enfatiza El Hecho De Que Dios Le Ama Y Que Usted Experimente La Paz De Dios Y También La Felicidad De Dios La Biblia Dice Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Y Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Dios Tiene Un Plan Para Su Vida Y Ese Plan Es De Paz Paz Y Vida Porque Solamente En Jesús Usted Encontrará Paz Y Vida El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envió Dice Jesús Tiene Vida Eterna Entonces Conozca El Plan De Dios Dios Tiene Un Plan Para Su Vida Dios Tiene Un Propósito Para Su Vida Y Luego Usted Debe Conocer El Problema Del Hombre Hay Un Problema Como Ya Hemos Dicho Entre Dios Y El Hombre Hay Una Separación Hay Un Abismo Digamos Entre Dios Y El Hombre Todo Ser Humano Elige Desobedecer A Dios Y Seguir Su Propio Camino Y Esto Nos Separa De Dios Porque Todos Pecamos Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Entonces Como Recibir A Cristo Número Uno Reconozca Que Dios Tiene Un Plan Y Ese Plan De Dios Incluye Vida O Paz Y Vida Y Luego Reconozca Que Hay Un Problema Que Lo Separa De Dios Y Que Usted No Podrá Acercarse A Dios A Menos Que Resuelva Ese Problema Que Se Llama Pecado Y Luego Usted Debe Responder Al Remedio Que Dios Da Porque Mire Dios Señala Cual Es El Problema Hay Un Problema Que Nos Divide Que Nos Separa Que Separa Al Hombre De Dios Y Y Ese Problema Es El Pecado Pero Dios Ha Provisto El Remedio Y Usted Debe Saber Cuál Es El Remedio Que Dios Da Y El Remedio Que Dios Da Digamos Es La Muerte De Cristo En La Cruz Dios Envió A Su Hijo Para Que Fuera El Puente Que Cruzara El Abismo Imagínese Usted Un Abismo Verdad Vamos Ahí De repente Encontramos Un Abismo O Una Sanja Profunda Y No Hay Manera De Pasar De Aquí Para Allá Imagínese Eso Pero Dios Ha Provisto El Remedio Y Cuál Es Ese Puente Para Pasar Hacia El Otro Lado Es La Cruz De Cristo Imagínese Usted Ese Puente Y La Biblia Dice Que Entonces Dios Envió A Su Hijo Para Que Fuera El Puente Que Cruzara El Abismo Cristo Lo Hizo Pagando El Castigo De Nuestros Pecados Cuando Murió En La Cruz Y Resucitó De La Tumba Y Entonces Yo Quiero Animarle Hoy A Que Si Usted No Ha Recibido A Jesús Como Su Salvador Reciba A Cristo Como Su Salvador Y Señor Cómo Recibir A Cristo Reconozca Su Necesidad Cuál Es Su Necesidad Soy Un Pecador Y Y Luego Esté Dispuesto A Dejar Sus Pecados Arrepiéntase Arrepiéntase Porque Usted Si Sabe Lo Que Hace Y De Repente Sabe Muy Bien Que Eso Que Está Haciendo No Es Correcto Que Esa Manera En Que Vive No Es La Correcta Arrepiéntase Y Luego Crea Que Jesús Murió Por Usted En La Cruz Y Resucitó De La Tumba Y Con Sus Labios Exprese Que En Su Corazón Necesita Recibir A Cristo Así Que Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Pero Usted Si Sabe Lo Que Hacen Hay Alguien En Esta Noche Que Sabe Lo Que Hace Y Que Sabe Que No Es Lo Que Debe Hacer Hoy Es Oportunidad De Arrepentirse Porque Si Sabe Lo Que Hace Si Sabemos Lo Que Hacemos Hay Alguien En Esta Noche Que Desea Reconocer A Jesús Como Su Salvador Como Su Señor Y Decirle Señor Hasta Aquí Con Esta Mala Vida Hasta Aquí Con Esta Mala Manera De Vivir Y Entre Su Vida A Jesús Y Le Garantizo Que Jesús Van A Darle Una Nueva Dirección A Su Vida Hay Alguien Esta Noche Que Quiere Entregar Su Vida A Jesús Que Sabe Que Esa No Esa Vida Que Dios Quiere Que Usted Lleve Y Que Hoy Se Quiere Arrepentir Y Que Jesús Le Perdona Y Le Garantiza Un Futuro Eterno Con Él Alguien Esa Noche Que No Ha Recibido A Cristo Quiere Enchegar Su Vida A Jesús Todo Todo Bien Señores Amigo Y Amiga Todo Bien Si es Así Que Bueno Pero En aquel Día Usted No Tendrá Ninguna Razón Para Justificarse Porque Usted Si Sabe Lo Que Hace Hay En esta Noche Alguien Que Nos Está Escuchando Y Que Ya Ha Aceptado A Cristo Como Su Salvador Pero Que Le Ha Fallado Y Que En esta Noche Quiere Reconciliarse Con Dios Yo Le Invito Alguien En esta Noche Quiere Reconciliarse Con Jesús Y Decirle Jesús Yo Te Recibí Como Mi Salvador Pero Te He Fallado Pero A partir De Hoy Quiero Restaurar Mi Vida Alguien Quiere Reconciliarse Con El Señor En esta Noche Sabe Que No Ha Vivido Bien Sabe Que No Ha Hecho Bien Las Cosas Y La Biblia Dice Que Al que A mi Viene No Le echo Fuera Todo Bien Hermanos Todo Bien Gloria Al Señor Si así Es Pero En aquel Día Usted Y yo No No Tendremos Ninguna Razón Para Justificarnos De No Habernos Arrepentidos Alguien Quiere Aceptar A Cristo Como Su Salvador Todos Hijos De Dios Alguien Quiere Reconciliarse Con El Señor En Esta Noche Y Decirle Señor Ya No Quiero Vivir Así Hoy Me Arrepiento Y quiero Empezar De Nuevo Y Jesús Promete Perdonarle Pero Debemos Arrepentirnos De Todo Corazón Y Por Última Vez Alguien En Esta Noche Quiere Entregar Su Vida A Jesús Alguien En Esta Noche Quiere Reconciliarse Con Jesús Bueno Padre En Esta Noche Te Damos Las Gracias Te Damos Las Gracias Señor Porque Nos Permite Leer Tu Palabra Y A Diferencia De Aquellos Soldados Romanos Que No Sabían Lo Que Hacían Posiblemente Si Ellos Hubieran Sabido Lo Que Hacían No Hubieran Crucificado A Jesús Y Por Eso Jesucristo Desde La Cruz Dijo Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Y Hoy Nosotros En Este Siglo Estamos Seguros Que Si Que Si Sabemos Lo Que Hacemos Con Jesús Lo Ignoramos Lo Rechazamos Lo Dejamos Fuera Nuestra Vida Fuera Nuestro Hogar Fuera De Nuestros Planes Y Si Sabemos Lo Que Hacemos Yo te Pido Señor Que Quebrantes Nuestros Corazones Principalmente Señor Por Aquellas Personas Que No Han Conocido A Jesús Como Su Salvador Que Ellos Puedan Reconocer Que Están Rechazando A Jesús Que Están Rechazando Al Único Que Salva Y Perdona Que Están Rechazando Al Único Camino Que Conduce Al Cielo Y Que Se Puedan Arrepentir Te Pido Señor Por Algún Hermano Que Quizás Te Ha Fallado Señor Que Pueda Tener Esa Oportunidad De Arrepentirse Y De Volver Te Rogamos Señor Que Tú Obres En Cada Corazón Y Que Nosotros Podamos Señor Acercarnos A Ti Con Un Corazón Contrito Humillado Con Que Realmente Está Necesitado De Jesús Padre Toca Esos Corazones Y Quizás No En Esta Noche Pero Tal Vez Allá En La Casa O En Cualquier Otro Lugar Las Personas Puedan Reconocer A Jesús Como Su Salvador Y Que Otros Puedan Tomar La Decisión De Reconciliarse Con Jesús Porque En Aquel Día Ni Uno Ni Otro Tendrá Justificación De Haber Ignorado Lo Que Hizo Con Jesús Gracias Padre Por Tu Palabra Gracias Por Este Tiempo Que Nos Diste Para Leerla Para Reflexionar Por Un Momento En Esta Santa Palabra Señor El Cargas Pero Deseamos Que Nuestros Amigos Muy Pronto Puedan Tomar Esa Decisión De Venir A Jesús Muy Pronto Puedan Tomar La Decisión De Acercarse A Jesús De Volver A Jesús Y Poder Renovar Esa Relación Con El Salvador Del Mundo Muchas Gracias Te Salvador De Nuestro Señor Jesucristo A Quien Seguimos Dando Toda Honra Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Así Que Que Señor Nos Siga Bendiciendo Hermanos Y Hermanas Estimado Amigo Estimada Amiga Y Deseamos Que Un Día La Mejor Bendición Que Usted Reciba Sea La Salvación De Su Alma El Perdón De Sus Pecados Así Que Gracias Por La Atención Gracias Hermanos Por El Tiempo Pueden Pasar Para Continuar Su Programación En Este Momento Asimismo Vamos A cantar El Himno Número 298 Himno Número 298 Este Himno Este himno lo vamos a cantar de la siguiente forma, la primera estrofa la van a cantar solo las mujeres, el codo y la segunda estrofa la cantaremos todos. La tercera estrofa la vamos a cantar, la tercera estrofa no la vamos a cantar, sino que vamos a pasar hasta la cuarta estrofa y la cuarta estrofa la cantarán solo los hombres. ¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre? Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, no hay otro manantial, no hay otro manantial. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, no hay otro manantial, no hay otro manantial, no hay otro manantial. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, no hay otro manantial. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial, no hay otro manantial. Crecioso es el altar que limpia todo mal, no hay otro manantial. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está. Grite con vida, con dulce a pan, tierno diciéndome, oh cuan grata es nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en tu unión, gozando eterno bien. Grite con vida, con dulce a pan, tierno diciéndome, oh cuan grata es nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz te escucha sin vacilar, mira tu acepta lo que Él te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh cuan grata es nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Con cuan grata es nuestra reunión, cuando hayas Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. También le damos el tiempo.